La grabación dio la vuelta al mundo, días después de la insólita situación que convirtió a esta familia en los reyes del YouTube. El protagonista, el profesor Robert Kelly, ofreció una entrevista a la cadena BBC junto a su familia, en un contexto mucho más relajado, donde contó detalles del video viral. Fue una mezcla de sorpresa, vergüenza y diversión, también de amor y de afecto, porque es adorable y la verdad es que es muy gracioso. La interrupción de Marion de 4 años y James de 8 meses y el aparatoso ingreso a la habitación de la madre resulta hilarante, pero la familia asegura que todo se debió a un descuido. En el momento de la entrevista vía Skype con la BBC, Robert Kelly dejó la puerta de su estudio sin seguro y los niños aprovecharon un descuido de su madre, que grababa la entrevista desde otra habitación, para ingresar e interrumpir a su padre. Nos reímos mucho, pero estábamos muy preocupados. Estábamos con miedo de que la BBC nunca nos fuera a llamar. Fue nuestra primera reacción. Pero esta entrevista también tuvo su dosis de diversión y demuestra que trabajar desde casa es muy difícil. ¡Suscríbete al canal!